La Resistencia de Movistar Más abrió la semana este lunes con la visita del youtuber y actor Wismichu. Era la segunda vez que el gallego de 28 años acudía al programa que presenta David Broncano. En su primera visita a la Resistencia fue muy comentada y se hizo viral el gesto que tuvo durante el programa al lanzar contra el suelo la taza de David Broncano y gritar a continuación, ¡Viva Ignatius! David Broncano y su aspecto de hace dos años Jorge Ponce, colaborador de La Resistencia, quiso mostrar al público cómo fue ese momento televisivo pero durante ese vídeo apareció una imagen del rostro de David Broncano. Y Ponce no dudó en atacar. ¿Cómo estás tan feo tío? le empezó a decir al presentador de La Resistencia. Y continuó, es que es una pasada. Es que tienes un poco de echenique, es que es. David Broncano pedía al equipo de realización que quitara la imagen de pantalla pero nada más lejos de la realidad. Y Jorge Ponce siguió con su análisis, tienes la cabeza como hinchada. Es muy raro. Y Grison, otro de los colaboradores de La Resistencia se apuntó al bombardeo, y la nariz se la ha tocado, ¿eh? El equipo de producción del programa quiso hurgar en la herida y montó un gran cartel con esa imagen de David Broncano y la colocó en un caballete en el escenario de La Resistencia. La imagen de David Broncano vigilando a Wismichu, La Resistencia de Movistar más Wismichu le pidió a David Broncano que si podía llevarse el cartel con la imagen de Broncano a su casa tras su visita, ¿después de la entrevista me lo puedo llevar a casa? Broncano le dijo que sí y Wismichu explicó que hará con ese regalo, ahora tengo un cartel ahora de Matt Damon y lo cambiaré por este. Wismichu rememora el momento lanzamiento taza.